Montero cambió el panorama con Solano, lo vio solo. La parte de la mano débil, dijimos hace rato, no lo pueden dejar. Nosotros agradecidos por ustedes estar allí pendientes de nuestro trabajo. Y obviamente disfrutar del mejor equipo del mundo. Los cocodrilos de Caracas lo bailó Montero, lo mareó. Habilita con... Se anuncia Junior Martínez. Solano de nuevo. Ante Caraballo, el baile, lanza de tres. Triple para Pinguilín.